Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una gente, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una gente, no sé nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Gracias por ver el video.